Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo de darles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas, seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿es normal la espuma en la orina? Ahora, recordemos que la espuma en la orina de vez en cuando es normal, ya que la velocidad de la micción y otros factores pueden influir en esto. Pero debe consultar a su médico si tiene orina espumosa persistente que vuelve más notoria con el tiempo. Esto puede ser un signo de proteína en la orina, lo que quiere una evaluación adicional. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.